Definición de cachivache. Cachivache. Real Academia Española. Mirá lo que voy a citar, ¿eh? Real Academia Española. Cosa rota o inservible. Entonces, diario Clarín, entro, miro, digo... Tras pelearse con Máximo Kirchner, Sergio Berni dijo que se va al frente de todos porque es un cachivache. Textual de Berni, según el periodista Mariano Roa, gran periodista. Hasta acá llegué. El frente de todos es un cachivache. O sea, para Berni, el frente de todos sería una cosa rota o inservible. Pero hay más textuales en esa charla con Roa o con alguien. Me voy. No quiero saber más nada. Dice supuestamente Berni, ¿no? No voy a participar más de un lugar que se parece más a un cabaret que a un espacio político. ¡Epa! Yo digo, ¿qué le pasa a este hombre? Acordate, está bien la música, lo que contó Pagni en La Nación Más, que Berni se pelea muy duro con Máximo Kirchner y hasta lo toma del cuello. Él después lo desmiente, pero cuenta eso Carlos Pagni. ¿Qué le pasa a Berni? Segunda vez sería, ¿no? Que Berni toma del cuello un funcionario. Había pasado lo mismo con Eduardo Villalba, el secretario de Seguridad Nacional. Un poquito violento este muchacho, ¿no? Pero en algo tiene razón. Esta coalición de gobierno se transformó en un gran cabaret, pero sin dudas, sin dudas. Acordate que Berni viene disparando hace rato contra su propio gobierno. Berni versus Tolosa Paz. Por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay justicia social. Berni versus Alberto Fernández. Si entregamos a nuestra compañera, es difícil que nos crean. Por lo de Fabiola, ¿te acordás? Berni versus Sabina Frederick. Se la pasó de joda en toda la pandemia. Te quiero dar un solo dato para que entiendas la profunda desconexión del gobierno con la gente. Provincia de Buenos Aires, dato oficial, un homicidio cada nueve horas. Año pasado. ¿Se entiende esto? En la provincia de Buenos Aires asesinan a una persona cada nueve horas. Pero Berni está pelotudiando con esto. Se la pasan los medios peleándose con Máximo Kirchner, con Sabina Frederick, con Alberto Fernández, con Tolosa Paz. Es verdad. Mientras el país se prende fuego, ellos son un cabaret. En eso tienes razón. Pero Berni, vos sos actor protagonico, sos parte. Formás parte de esta asociación, de esta banda, de este show grotesco. Mirá, ¿qué opina la diputada Vallejo? Escuchá la banda como toca, ¿eh? La banda, la diputada Vallejo sobre Alberto Fernández. Y él es un ocupapa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a más, Cristina, los ultras, le sobran opciones. Mirá, si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Suave. ¿Qué opina Luis de Lía sobre la Cámbora? Dale. A ver, el tinerismo soy yo, ellos no sé qué son. El tinerismo lo construimos Carlos Cunca, el Aníbal Fernández, el Néstor Pina, el Luis de Líguez, el Luis de Líguez. Estos pibes no sé quiénes son. Estos pibes no sé quiénes son, por la Cámbora. ¿Qué opina el chino Navarro sobre la frase de la platita de Daniel Goyán? A ver. Goyán, ¿la platita? Una frase un poco feliz, me parece que quiso decir otra cosa, pero bueno, hagamos un punto y aparte. ¿Qué opina Santoro, Leandro Santoro, sobre la amenaza de Aníbal Fernández a Nick? A ver la banda. Bueno, recién se había levantado, Leandro, claramente. La verdad, tiene razón Bernie, son un cachivache. Son un cachivache total, no es mi palabra, por favor. Hace un mes se están matando. Se están matando entre ellos, perdieron hace un mes, y se están, pero huelan a la yugular las patadas. Santoro contra Aníbal, Delía contra La Cámbora, Vallejo contra Guzmán, Ebe contra la CGT, Cristina contra Alberto, la carta. Se están matando en la cubierta del Titanic. Y podemos poner 200 audios más. El tema es que el barco que vamos nosotros va a toda velocidad contra el iceberg y la tripulación, que son ellos, grita, patalea, insulta, se matan entre sí. Sí, momento complicado, momento delicado, momento peligroso. No está bueno lo que está pasando. Estos muchachos están sacados. Están desorientados. Yo te diría que el frente de todos es el frente de nadie hoy. Ni siquiera es todos contra todos. Es el frente de nadie. No quedó nadie. Es anarquía total. Y vos decís, si fuera la oposición, es divertido, pero como son el gobierno, es preocupante. Es preocupante. Hoy vamos a hablar con Benesteyn en un rato. Sergio usa una palabra clave que para mí es gobernabilidad. Lucas también lo menciona. Estamos ante una crisis de gobernabilidad. Y viene diciembre y viene... A mí me preocupa. Me preocupa que estén tan desbordados. Vos tenés 19 millones de pobres, 23 millones de planes, 52 puntos de inflación. Ahora. Porque con la emisión que metieron, va a subir. La inflación empezó a subir. Ayer, viste qué. 115 mil muertos. 16 piquetes por día subiendo. Cada vez hay más piquetes, te das cuenta. Y encima se matan entre ellos. O sea, ya estamos en una precrisis de gobernabilidad. Y encima hay turros ahí adentro que quieren agarrar la presidencia. Esos que están con los colmillos, viste, que están siempre ahí esperando. Bueno, entonces. Como son así, porque son así, son nefastos. Están ahí esperando que se caiga el otro. Es preocupante. Es preocupante. Ah, la gran solución que encontró Alberto, escuchá. Se llama Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti. Portavoz. Ahora hay como un portavoz que va a solucionar todo. Te quiero recordar las cosas que se decían hace apenas cuatro años. Lo que te voy a nombrar es no hace una vida. Cuatro años. Alberto y Cerruti. 28 de enero de 2017. Gabriela Cerruti. Para Alberto Fernández, Cristina representa el peronismo patético. Regálenle un GPS, le dice. Porque hace dos días estaba pidiendo pista para hacerse K. Tenía razón. Alberto le contesta. El peronismo patético se bancó a Vudú, Moreno, Milán y el pacto con Irán. Sigo. La provoca. Cerruti le contesta. Yo no dudo de que despreciás al kirchnerismo. Me alegro que no haya más confusión. Y le vuelvo a contestar a Alberto. Se odian. Le vuelvo a contestar. La única confundida sos vos que nunca fuiste peronista. Ganate una banca sin chicanear. A mí no, Gaby. Esta señora Gabriela Cerruti es la nueva portavoz de Alberto Fernández. Yo tiendo más y lo de Cristina sí, lo de Cristina lo pusimos 20 veces pero digo se odian, se detestan. ¿Para qué le pone? Y el problema no es a ver, no hay portavoz posible, vocero posible para levantar un muerto. Un muerto político es un muerto político. Hoy no voy a respirar. Estamos ante una coalición de gobierno rota, absolutamente rota. ¿Sabés cuándo se quebró? Cuando perdieron. Cuando perdieron. Ese día que Cristina agachó la cabeza, que miró para abajo, ¿te acuerdas con el pelo? Ese día se murió el frente de todos. Ese día Cristina dijo yo no perdí, miró para abajo, yo no perdí. Como Ramón dijo yo no me fui. ¿Qué decía la carta? La carta decía pensaba que no podíamos ganar y se lo decía no solo al presidente. Pero mira que esta gente está sin reacción. No hay GPS, no hay reflejo, no hay respuesta, no hay rebelión, no hay nada. No hay nada. Es como que cambió el viento y no se dan cuenta. Ni siquiera son capaces de mirar el pronóstico. Vieron ayer cómo se volaba esta chica, ¿no? No registran lo que está pasando. Ese tor vecino que vieron ayer, donde Tolosa Paz casi sale volando, literalmente. Es una linda alegoría, ¿eh? Es una linda alegoría del 14 de noviembre. Si el presidente sigue sin descifrar las señales del país. Es una alegoría eso. No ven ni el pronóstico del tiempo. Van a un acto en bolas. Por lo menos suspendelo. Es una alegoría, es simbólico. ¿Cuál es la otra gran solución que tienen? Roberto Felletti. Mirá las soluciones que tienen. Cerruti y Felletti. Estamos en manos de Cerruti y Felletti. ¿Y qué hace Felletti? Va a decir, bueno, algo nuevo. Congela los precios. ¿Te puedo mostrar rápido todas las veces que fracasó esta vida en la historia argentina? Mirá, tengo tapa de clarín del 73. Rige la congelación, así es, congelación de los precios. Tengo tapa de clarín de agosto del 88. Congelaron los precios hasta el 15 de agosto. Tapa de clarín de febrero de 2013. Acordaron congelar los precios con los super por 60 días. Lo hizo Moreno con las principales cadenas. Muchachos, no leen los diarios ni siquiera. Ya no digo los libros, ni siquiera los manuales de historia. Los diarios lean. Lean los diarios, pongan, busquen en el 70 y pico. ¿Cuántas veces quieren tropezarse con la misma piedra? Son una repetición permanente de sus propias atrocidades. No solo eso, ahora también Feletti amenaza con la ley de abastecimiento del año 1974. ¿Querés escuchar a dónde estamos retrocediendo? Por favor. Ante el carácter alarmante tomado por el alza indebida de los precios y la fica desliberación de los salarios, el general Perón toma a su cargo una nueva y poderosa campaña represiva. La población tiene ahora en sus manos las armas para defenderse defendiendo su dinero. Las medidas adoptadas y las penas impuestas a los que intentan robar al pueblo dan pruebas de la enérgica determinación tomada por las autoridades. El que atenta contra la estabilidad de la familia atenta contra la patria. Luchar contra el agio cuidando cada uno lo suyo es luchar en conjunto en salvaguardia de la comunidad. Esto es Argentina hoy, ¿eh? Esto, esta musiquita 1952 es Argentina en el 2021. Estamos muy mal. Estamos enfermos de pasado. Nos han quemado la cabeza estos muchachos. Setenta años atrasamos. Lo mismo, lo mismo que hace setenta es ridículo. Es ridículo. Feletti tiene una receta de 1952 y la ley de abastecimiento del setenta y cuatro. Ah, te quiero recordar algo, mientras tanto. Argentina es el tercer país del mundo con más inflación. Venezuela, Líbano, Argentina. Venezuela, Líbano, que es un país roto, Venezuela no te voy a explicar, Argentina, Angola. Ranking de alimentos y bebidas que más subieron en los últimos doce meses. El vino ciento veinte por ciento. Toda tuya, Alberto. El asado ochenta y cinco por ciento. Tuyo, Alberto. Ah, pero Macri no hay. Zapallo ochenta y cinco, cuadril setenta y siete, nalga setenta y cinco, carne picada setenta y tres, dulce de leche setenta y tres, queso setenta y uno, yerba mate setenta. A vos te parece que la solución es clausurar supermercados y almacenes. Ponerle al chino clausurado. Esa es la solución. Bueno, esto también forma parte del cabaret del cual habla Sergio Berni. El problema no es la interna, el problema es que no tienen la más pálida idea de cómo gobernar este país. Se cayó el mito, señores. Se cayó el mito. El kirchnerismo no solo roba, también son malos gobernando, son pésimos gobernando. Como dijo Berni, esto es un cachivache.